Gracias por continuar con nosotros aquí en Video Estilo y bueno, ya llegó el momento de ahora sí que saludar al experto y que quiere con el mejor de la belleza, Miguel Ángel Changrila, porque él sí, sí es profesional. Gracias, muy bien, muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias y el día de hoy pues tenemos una guapa modelo, ¿cuál es el nombre de ella? Brianna. Brianna. Brianna y además Brianna es alumna de Changrila, Instituto de Belleza. Perfecto, Miguel Ángel, el tip del día de hoy, ¿qué va a ser? Vamos a hablar de las cejas, las cejas es bien importante porque es el marco de los ojos. Ok. ¿Verdad? Entonces primero vamos a ver, hay diferentes maneras de depilarse la ceja, con miel, que hay que tener cuidado que cuando la compren o la vayan a usar, hay productos que lo pueden derretir en el microondas o lo pueden derretir a baña María, pero que diga para piel sensible, es bien importante porque el área que vamos a depilar es muy, muy sensible. O sea que cuando hay algunas señoras que van a depilarse y en este caso llegan a la estética de siempre o de la colonia, por decir así, y hay que revisar eso, es muy importante porque no les va a quedar bien colorado. Así es, otra cosa muy importante es cuando usan la espátula para aplicar la miel o la cera, hacen esto y luego la persona que lo va a hacer le sopla y eso es este, contaminar. Ah, es que fíjate que eso cuando va uno, digo, vas con el estilista y ves que alguien se está depilando siempre la cena. Sí, error, error, porque estás contaminando. Es que no estudiaron contigo. Exactamente, nosotros lo hacemos con cubrebocas, fíjate la depilación, el maquillaje, porque es higiénico, entonces siempre hay de diferentes tamaños las espátulas para que tú puedas colocar ya sea en la ceja, en el bozo, en patillas, para piernas, para axilas, ya utilizamos esta que es la más gruesa, la más ancha. Entonces hoy aprendimos algo muy importante, cuando vayan a depilarse, si le hacen, no, no se depile, se va a contaminar. Ya está contaminado esto. Muy bien, perfecto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También las brochas de maquillaje que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, también toman sombra o maquillaje o polvo y soplan, tampoco debe ser así. Qué importante es esto, Miguel Ángel. Tú porque aquí en Canal 28 nos dejas muy bien, pero yo anteriormente estaba en otra televisora donde de veras que hacían eso las maquillistas. No, 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 está prohibidísimo. Contaminamos mucho, es como si tosieras enfrente de la comida, o sea, como si te cayera un tenedor. Los gérmenes se van directamente a la brocha. Entonces la saliva es un contaminante muy, muy fuerte. Muy bien, pues el día de hoy ya aprendimos ahora sí que a tomar estético muy en cuenta. Pero bueno, vamos a manos a la pobre. A veces también hacen esto y delinean los ojos. No me digas eso. Como si yo, a mí me toca, digo yo, ¿qué es eso? Ahorita nos han de estar viendo muchas estéticas de Monterrey retorciéndose, es que pónganse buzos, vayan con Miguel Ángel Chagrila o pregunten si es del alumnado de Miguel Ángel, porque ahí ya está la garantía. Así es. Sí, tenemos la garantía, fíjate, de que alumnas van a buscar trabajo, algunas estéticas, y afortunadamente las que van de Chagrila ni examen, ni exponen, ni prueban, ni nada, pasan directamente y se quedan a trabajar. No, ya se han hecho hasta Estados Unidos, ¿verdad? Para la gente que nos ve en Mexicanal, hay mucho alumnado tuyo por aquel lado. Sí, vienen exclusivamente a estudiar con nosotros. Muy bien, perfecto. Pues manos a la obra para que todas las amigas que están ahorita viéndonos en casa, pues aprendan. Mira, las personas que nos están viendo en su casa, el lado izquierdo de ustedes ya está depilado. Este ya está arreglado. Lo hicimos muy sencillo porque es una chica muy joven, no vamos a hacer una ceja así muy marcada tampoco, ¿verdad? La manera de trabajar la ceja es, mira, voy a marcar con un lápiz o un pincel o algo que esto quede bien derechito. Fíjense bien lo que sobra. ¿Te fijas cómo esto es lo que sale más? Podemos verlo ahí. Claro que sí, Miguel. Fíjate qué importante es que usted tome en cuenta esto que está aplicando, Miguel. Bien derechito esto. No puede ser con un pincel que sea más grueso de alguna parte o más delgado de otra porque entonces ya es, ¿verdad? Ese es delgadito todo parejito. Lo ponemos bien derechito y ahí está, mira. Esa es una parte que vamos a depilar y la otra es colocarlo también en la nariz y nos vamos al final del ojo y ahí está. Esa ceja ya está, no está depilada, podemos ver que tiene sus tronquitos ahí, entonces hay que quitarlos, ¿verdad? Sus vellitos. Ahí está viendo en pantalla la gente para que más o menos entienda el tema del día de hoy. Sí, es muy fácil, o sea, lo colocamos. O sea que Brianna va a quedar bien guapa. ¿Tienes novio? Sí. Ah, bueno, pues va a quedar más enamorada. Sí. Más enamorado de Brianna. Le mandamos un saludo al novio de aquí de Brianna que nos acompaña, hablablemente. Sí. Oye, pero ¿qué cambia eso, Miguel? Es bien importante tener cuidado también los caballeros. Sí. La ceja, porque digo, me incluyo, ustedes amablemente aquí me atienden, digo, Blanquita que está aquí en maquillaje que le mando un saludo. Las Blanquitas porque son dos. Son dos, pero Blanquita número dos es la que se encarga ahorita de polvear y de arreglarlos y está muy al pendiente, nos dice, quítate esto, quítate el otro. Es muy importante ver a los caballeros porque es muy desagradable ver al típico caballero como gusano quemador. Sí. Así, mire, como Frida Kahlo. Esas cejas. Se ve asqueroso, la verdad. La verdad que sí, podemos depilarlo la ceja, no pasa absolutamente nada. No dejas de ser varón, hombre. Claro, ni se te va a caer, ni se te va a quitar nada. Eso es para no sé quién. Vérate, hombre, ¿dónde te vibre? Ahora, también hay varones que tienen el crecimiento de la barba muy arriba. Entonces, unos vellitos que están aquí en el pómulo, también vamos a quitarlos. Vamos a, la ceja a veces se une con el nacimiento del cabello. Vamos a quitarlos también. No pasa absolutamente. Los vellitos de la nariz. El próximo miércoles, ¿qué te parece si hablamos de cómo quitarnos los vellitos de la nariz y de las orejas? Por favor, porque es bien importante. Tanto en damas como en caballeros. Así es. Digo, se ve, son cosas muy importantes porque tu cara habla por ti, tu rostro y tu higiene. Entonces, es bien importante tomar esto que dices tú, Miguel, porque incluso hay gente que no la han contratado para trabajar porque tiene esos detalles. Sí, salen unos vellos sorrentes. Ok, yo estoy de acuerdo que la naturaleza no nos dio para protegernos de lo que respiramos. Sí, nada más que a veces es de más. Estupérate, o sea, de repente parece así como germinados ahí todos. No, hay gente que tiene la nariz con el respeto que merece un bigote. O sea, se hace así. Yo prefiero que me digan las cosas que traes esto, me lo quito. Lo quitamos, no pasa nada. Y hay una cantidad de aparatos y productos que lo puedes utilizar que no te van a hacer daño porque tampoco vas a pasarte el rastrillo por la nariz o por las orejas. A mí me ha pasado que he llegado sangrado. Hay que tener cuidado para eso, la próxima colaboración que vengas con nosotros. Así es, el próximo miércoles voy a traer los aparatitos que se usan para la nariz y para los oídos. Voy a estar bien al pendiente y voy a observar. Si me toca a mi bochado, no importa. Aquí estaremos observando, claro que sí. ¿Cómo no? Ahora, otra de las maneras de, volviendo a lo de la ceja, es, podemos delinear la ceja con lápiz. La vamos a alinear. Ok, no me gustó cómo quedó, con crema la retiro. Y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer hasta que ya yo deje la ceja como yo quiera que me quede. ¿Verdad? Si lo hago en casa. Claro. O le digo al estilista, a ver, diseñame la ceja, me la haces, me la quitas otra vez, otra vez. Ok, así me gustó. Ok, así la dejamos. Ahora, Miguel Ángel, este tipo de recomendación de lo del crayón es bien importante porque hay muchas señoritas, señoras, que se rellenan bastante y hasta aparecen. ¿Qué te puedo decir? Oye, además, van en los semáforos, o sea, ¿qué es eso? Te haces daño. Debería haber multas por maquillarse en el camino, así como a los caballeros nos multan por textear. Oye, también a las señoritas que de repente, dice, ya ligué, sacó la mano, no, se está secando las uñas. Sí, gracias. Es la hora que venimos para acá, para el canal. Oye, ya te pasó. Se viste que llegaste aquí al 28 así, ¿verdad? Saludando a todo mundo y era porque estaba secando las uñas. Sí, te pasó ya. Oye, ya fue muy chacoteo. Vamos a decir. Ok, es importante estirar la piel, darle un estironcito a la piel y sacar el vello hacia donde nace, mira. Nace hacia arriba y ahí lo voy sacando, mira. Te fijas, voy limpiando. Es muy importante cómo estás colocando la pinza, ¿verdad? Porque hay gente que se lo saca así con dolor y, órale, órale. O lo sacas de cuenta esta parte, la jala hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa? Troza el vello y va a quedar el puntito negro ahí y se ve muy desagradable. Mira, en pantalla estamos viendo, no estamos en pantalla, lo tenemos aquí atrás. ¿También puede sangrar, verdad, Miguel? Perdón. ¿Puede sangrar también? Claro, puede sangrar, sí, sí, sí. Ok. Mira, diferentes tipos de forma de ceja de acuerdo con el rostro. Tenemos el apoyo ahí para que nos lo expliques, Miguel, por favor. Dependiendo la forma de cara, podemos ver la forma de las cejas también. Para hacer los ojos más alargados, si tu cara es redonda, si es ovalada, si es rectangular, dependiendo cómo es, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Entonces, es bien importante. Además, otro factor importante que hay que medir es, yo no voy a sacar, a levantar la ceja del centro. Porque si yo lo hago del centro, me va a quedar esto levantado. Mira, fíjate bien cómo estamos ahí viendo. Es un poquito inclinado. ¿Por qué? Porque si la dejo en el centro, la ceja levantada, me queda como de bruja maldita, como de enojo. De maléfica. Sí, como que está enojada, como que está enfadada, como que es una mirada agresiva. La ceja te puede cambiar todo el perfil del rostro, toda la personalidad. Sí. ¿Verdad? No es lo mismo que yo levante de aquí del centro a que yo le haga un poquito hacia afuera de acá. Mira, qué cambiazo. Bueno, es que alguien profesional experto como tú, bueno, ya sabes, ahora sí que toda la experiencia. Pero también les queremos hacer una invitación a toda la gente que el día de mañana no se pierdan vida y estilo. Tenemos un especial de belleza con muchos profesionales para todos ustedes. Por supuesto, Miguel Ángel, aquí te vamos a tener porque tú eres de casa. Gracias. Y toda la gente que quiera aprender tips, cosas, novedosas, tendencias, el día de mañana, damas, caballeros, estén al pendiente del programa. Así es, vamos a estar varios personajes de la belleza. Claro. Personalidades de la belleza. Personalidades de la belleza. Miguel Ángel, recordémosle a la gente que tienes una academia. Así es, estamos en el Instituto de Belleza Shangri-La, estamos a sus órdenes. El teléfono es 82995807, 82995807. Estamos con los cursos, estamos con la carrera completa, con cursos de corte, de peinado, de maquillaje, de colorimetría, de uñas. Puedes tomar el puro curso, puedes tomar toda la carrera completa como tú quieras. Estamos, los horarios son de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. En el horario de 3 a 6, la mensualidad te cuesta la mitad. Perfecto, Miguel Ángel, te quiero agradecer. Gracias, Briana, por acompañarnos y desde el día de hoy tienes un novio más enamorado. Vas a ver que sí, claro que sí. Pero bueno, también los quiero hacer una invitación para que marquen al 2020-8865 en nuestro call center porque ya vienen las preguntas al ginecólogo en la próxima sección con Chadí López, pero vamos a ir a una pausa. Marque 2020-8865, ya viene el ginecólogo. 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 Gracias por ver el video.